Pero ahora venimos con una nueva iniciativa, ¿verdad? Así es, venimos ahora con una nueva línea de camisetas automotrices. Bueno, nosotros hemos retomado las sugerencias, recomendaciones de nuestros televidentes que quieren tener un souvenir alusivo a cosas automotrices, ¿verdad? Entonces, ahora les traemos esta línea de camisetas, es una tienda virtual. Pueden buscarlo en nuestro Facebook como Camisetas Automotrices. Ustedes van a poder ver ahí los diseños, aquellos que quieran tener impreso en su camisa un logo, una marca, un estilo de vehículo. Entonces, nosotros estamos para eso, para crear y diseñar ese tipo de camisetas. Igual estamos abiertos para talleristas, para clubes. Entonces, pueden contactarse con nosotros, está apareciendo el número en pantalla y pueden también escribirnos, recuerden nuestro Facebook Camisetas Automotrices. Sí, y es que además de estas camisetas que mencionaba, pudimos apreciar en la página virtual Camisetas Automotrices que también están ofreciendo una nueva línea, además de eso, como son los asientos de descanso con los logotipos de la marca de automóvil favorita. Y es que los souvenirs no solo se limitan, ¿verdad? A las camisetas, también pueden proponer otros tipos de artículos que nosotros perfectamente podemos hablarlo a través de nuestro número WhatsApp. Gracias Valeria por esa información. Seguimos con más acá en la celebración de nuestro segundo aniversario.